No hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Canta no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Ya es de mañana, y en las noticias ya Hay cagadal, nuevo gobierno ya Vemos crisis, y sigue la impunidad Saben, la carretilla se repetirá Canta no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Canta no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Llega la tarde, y en las noticias ya Rixi dejó, ese informe En finanzas, 12 años robando más Cachos, ya no les queda dignidad Canta no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Canta no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Canta no hay pedo, no hay pedo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Hey, canta, canta no hay pedo, todo está bien Todo, todo está bien Aquí hay un cagadal, pero está bien Canta no hay pedo, pero está bien Canta no hay pedo, pero está bien Canta no hay pedo, pero está bien